Hola, en esta unidad vamos a hablar de los conjuntos. Los contenidos que vamos a ver en esta unidad son principalmente la definición de conjunto, el concepto, así como las formas de determinación, las distintas formas que hay de definir un conjunto. Los contenidos iniciales, los contenidos necesarios, son ninguno. La definición de conjunto proviene del matemático Cantor, que nació en la mitad del siglo diecinueve. Aquí podemos ver una foto de este insigne matemático. Sus teorías, en particular la teoría de conjuntos, tuvo mucho rechazo en principio, incluso de sus profesores, pero hoy en día la teoría de conjuntos de Cantor es la base de toda la matemática. ¿Cuál es la definición de conjunto? Pues para nosotros la definición de conjunto va a ser muy sencilla. Un conjunto es una colección de objetos, pero de objetos distintos. Esto quiere decir que dentro de un conjunto podemos encontrar cualquier tipo de objeto. Podemos encontrar números, podemos encontrar palabras y cualquier otro tipo de objeto. Veremos, iremos viendo en esta unidad y en las siguientes algunos ejemplos que aclararán esto. Los elementos, los objetos que hay en un conjunto, reciben el nombre particular de elemento. Podrían haberse llamado de otra forma, pero siempre que nos refiramos a los objetos que están en un conjunto, los llamaremos elemento. Normalmente un conjunto, cuando se le da nombre, se le denota por una letra mayúscula, el conjunto A, el conjunto B, y a los elementos se les suele denotar con letras minúsculas, o bien con una representación acorde a la naturaleza del objeto. Este símbolo que introducimos ahora es muy importante, es la base de prácticamente toda la notación matemática, y es que dado un conjunto A grande y un elemento A pequeña del conjunto A, representaremos esa relación de que la A pequeña es un elemento de la A grande con esta pequeña E que vemos en pantalla. A pequeñita e A grande. Esto se lee que A pertenece a A, o que A está en A, o que A vive en A. Para ser precisos sería A pertenece al conjunto A. A pequeña pertenece al conjunto grande A. Un ejemplo de conjunto puede ser este que tenemos aquí. A, abrimos llave, cerramos llave, y dentro A, B y C. Esta notación es fundamental. Estamos diciendo con esta notación que tenemos un conjunto que llamamos A, y que ese conjunto está formado por tres elementos. La notación es muy estricta. Abrimos una llave, cerramos otra llave, y entre las llaves ponemos cada uno de los elementos que forman el conjunto. Así, este conjunto tiene exactamente tres elementos, que son la A, la B y la C. En principio son tres letras, pero más adelante veremos que puede ser solamente una notación y A, B y C ser números, o cualquier otra cosa. Bien, ¿cuántas formas de determinación tenemos para un conjunto? ¿De cuántas formas podemos definir un conjunto? Básicamente las importantes son dos. La primera es la que ya hemos utilizado, que es la de enumeración. Lo que hacemos, como vemos en este ejemplo, es poner renombre, pone igualdad, abrimos llave, cerramos llave, y dentro de las llaves enumeramos uno a uno todos los elementos del conjunto. En este conjunto A vemos los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Una propiedad importante de los conjuntos, en la que profundizaremos más adelante, es el hecho de que los elementos en el conjunto no tienen orden, no tienen ningún orden preestablecido. En este caso vemos el 0, el 1, el 2, efectivamente los hemos puesto ordenados porque los estamos enumerando, pero en realidad en el conjunto esos elementos viven sin ningún tipo de orden. Eso lo veremos mejor cuando empecemos a utilizar diagramas de Venn. Y la segunda forma de describir conjuntos es la descripción. La descripción es, con una expresión matemática o bien con una expresión literal, decir, definir exactamente cuáles son los elementos que están en el conjunto y por tanto los que no están. Aquí tenemos un ejemplo, este conjunto lo llamamos P y su definición formal matemática sería la segunda expresión que encontramos, abrimos llave, cerramos llave, los números n que pertenecen al conjunto de los naturales, tal, tales que existe un m en los naturales, de forma que n es dos veces m. Toda esa terminología extraña que podemos ver ahí, que veremos todo su significado en las siguientes unidades donde se revisará la terminología básica matemática, en realidad no quiere decir otra cosa que lo que luego encontramos entrecomillado, que es una descripción literal, que es el conjunto de los números pares. Estamos dando, diciendo todos los elementos que hay sin enumerarlos uno a uno y sencillamente dando una descripción. Los números pares están, los números impares no están. Bien, bueno pues hasta aquí. Con esta unidad, ¿de qué deberíamos ser capaces? Pues deberíamos ser capaces de identificar conjuntos, si algo es un conjunto o no, y de definir conjuntos tanto por enumeración como por descripción. Gracias.